hola hola qué tal cómo están mi nombre es alma y les quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo de mi trabajo en usa limpiando casas vacacionales eso es como encuentro yo las casas les doy un recorrido de cómo las encuentro y cómo es que yo las dejo les platico un poco de qué es lo que hago qué es lo que se hace en este trabajo más que nada es este lavar sábanas lavar toallas la cocina limpiar la cocina no es una limpieza profunda es este nada más lo esencial para limpieza profunda o que se llama de clean es otro trabajo diferente pero lo que yo hago nada más es este limpiar lo que ensució el guest y dejarlo limpio para cuando llegue el próximo el próximo que es y como les decía es acá en en florida eeuu para que tengan una idea los que me miran de otros lugares como es que se trabaja acá en eeuu gracias a dios tengo la ventaja de ese trabajo que no es pesado obviamente hay unos que son más este más fáciles y otros más pesados como en este camino se me hace pesado pero si en eeuu hay de todo tipo de trabajo hasta en el campo que eso yo no lo he experimentado y pues este a mí me gusta porque como les digo en les he dicho en otros vídeos cada casa es diferente no es la misma no es como un hotel que cada cuarto es el mismo al mismo no aquí cada casa es este es única es diferente a lo mejor es el mismo tres cuartos cuatro cuartos pero de ahí está decorada pintada diferentes formas y también para las personas que no tienen una idea que cuáles son los trabajos que son acá en eeuu pues este es un para que se den una idea de cómo se trabaja antes yo no cuando yo estaba en méxico y estaba chiquita pensaba que era como las novelas pero pero ya cuando llegué acá pues ya mira uno la realidad y este y son diferentes pues tipos de trabajo y como les digo gracias a dios pues a mí no me ha tocado pesado ahorita incluso tengo voy a comenzar un trabajo de lunes a viernes y es a cuidar a dos niños y que es este es tranquilo ese trabajo prácticamente nomás atenderlos darles de comer jugar con ellos y este trabajo que ahorita que les estoy enseñando es solamente por los domingos aquí se lava la ropa todas las sábanas todas las toallas todas las que se ensucian pues a veces hay unas camas que no se ensucian y no ensucian todas las toallas y a veces usan hasta de más entonces todo eso yo lo tengo que lavar acomodar todo dejar todo bien acomodadito limpio para cuando llegue el próximo que es y esta casa es un poco diferente como les digo las renuevan aún unas son renovadas y un esta esta tiene este tipo de shower o bañera donde tiene cristales esta no me gustó también por eso porque tengo que limpiar bien esos cristales que queden relucientes y pues cuando tienen una cortina nada más la cortina se seca si tiene una manchita pues se le quita pero estos cristales si tiene tiene que uno que tallar les para que no quede no se le vean ni las gotas de agua me demoré un poquito más de lo normal aquí pero está bien vale la pena porque bueno a mí me pagan por esta me pagaron 75 dólares porque tiene cuatro cuartos o cuatro habitaciones estas casas las pagan según cuántas habitaciones tenga y varían los precios como aquí con las estas personas que yo trabajo a eso la pagan en otros lugares que he visto también me han comentado las pagan un poquito menos o un poquito cinco dólares más o cinco dólares menos pero a mí me gusta y casi siempre me dan en esta área y este me gusta entrar a cada casa es es algo diferente no es aburrido también miro los adornos cómo están decoradas cómo están puestas las camas qué color combina con con qué color y lo disfruto cada cada casa aunque a veces pues hay unas que son más este como esta que tenía que tiene este cristales él no tiene cortina tiene cristales es un poco más complicado pero este no más me demoró un poquito más y un poquito más detallar pero bien todos modos bien no nos podemos quejar gracias a dios pues nos provee un trabajo y que en otros lugares este pues eso es lo que no hay trabajo y aunque no está bien pagado dicen porque como las personas que tienen esta compañía a mí me la pagan me la vienen pagando casi la mitad de lo que les pagan a ellos y pues a ellos que tienen la compañía pues le va bien pero yo como trabajo para ellos pues ellos se tienen que quedar con cierta parte cierta cantidad de lo que esté lo que ellos les pagan para que la limpia pero ellos proveen como el jabón las cositas este la cinta las servilletas papel de baño y pues ya nada más yo compro lo de la limpieza en otras compañías ellos proveen lo de la limpieza pero aquí pues este yo la tengo que comprar pero también una de las ventajas es que se encuentra uno cosas se encuentra cloro se encuentra jabón para la ropa se encuentra jabón para los trastes y de ahí mismo uno va usando a eso por eso no no es tanto lo que lo que se gasta a veces sí que no dejan nada y que dejan todo limpio casi limpio sacan todo pues ahí pues no conviene pero también no se siente uno tan mal porque la deja recogida me tocó el otro día una donde no recogieron nada y si había algunas cosas pero si no recogía no recogieron nada y también pues en estas casas algunas veces si las dejan sucias algunas veces pues tiene uno que tallar lo que uno no quiere tallar pero así es le digo así son los trabajos acá en eeuu me tocó unos meses trabajar en una escuela limpiando los las salones de la escuela y ahí sí también está está estaba feo yo pensé que ahí no no tenía que limpiar baños pero también se limpia baños y también se encuentra uno cosas con cosas desagradables pero les digo aquí se los recomiendo es un buen trabajo y pues esta es todo por el vídeo de hoy le doy gracias por por ponerle play por mirarme y también les pido si les gusta pues me regalan un like y también están invitados a suscribirse se los voy a agradecer y pues los dejo con el resto de vídeo espero que lo hagan disfrutado y bendiciones y